¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno lo estamos en un nuevo gameplay ya sea bien del nuevo modo de juego que se llama Extracción que el día de ayer lo estuvimos jugando ya sea bien en directito y la verdad es que me la pasé super chidísimo en este gameplay porque la verdad siento que Extracción aparte de que pues bueno si es un poquito más objetivo también bueno si vas con la intención de divertirte pues bueno creo que sale todo magnífico así es de que pues bueno chicos los dejo con lo que es el gameplay este gameplay si está comentado, si tiene voz, si tiene todo y aparte tiene un poquito de picardía que pues bueno le intenté ahí meter pero pues bueno ya es decisión de ustedes o bueno ya es crítica de ustedes si les gusta o no les gusta y pues bueno si me puedes apoyar con ese dedo gordaco bien arriba confi, con ese dedo gordaco bien arriba papá ya sabes que ayuda muchísimo y pues bueno si, bueno en este caso obviamente si quieres suscribirte pues suscríbete confi que es totalmente gratis y así no te vas a perder ningún gameplay ni tampoco te vas a perder ningún directito que estaremos haciendo posteriormente así es de que pues bueno chicos los dejo con este gameplay que espero que lo disfruten y a la paz de un chido yo soy el chavit, besito en su nalga derecha y nos vemos hasta la próxima adiós vale chicos, vale chicos, venga que si se puede perros vamos a darle con todo baby que ardan en el infierno perro jajajajaja venga chicos, venga vamos, 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 move, 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 move vamos, no, no te, vale, vale, vale dije nada, bueno te quedes FK hermano por favor no, bueno no puede ser we ajaja, tómala pero que dices no man we justamente me no puede ser we justamente me quedo sin balas no puede ser we no me la creo man no me la creo crack no me la creo justamente me quedo sin balas we ay no puede ser we no puede ser vale, es la primera ronda no pasa nada no pasa nada chicos venga utilicen la cabeza cracks, utilicen la cabeza que no pasa nada chicos venga vamos hay que ser inteligentes hay que ser inteligentes hay que ser más pinche fucking inteligentes que ellos confis vale aquí nos ponemos para cuidar y mira que no traen a la lancer la lancer me da un pinche miedo confis de verdad we oye compa porque no traen a los dedos digo para ver donde están no mínimo porque no traen a los dedos crack digo mínimo para ver donde están no digo para saber donde están we what the fuck vale 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 van a intentar rushar con todo ya ganamos ya ganamos ya ganamos perros que ya ganamos buena 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 vale tenemos 10 mil we yo creo que voy a dejar el arma así por ahorita voy a agarrar esto y voy a comprar este para la otra ronda comprar el nivel 2 del arma comprar el nivel 2 del arma así es de que vale venga chicos venga 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 chinga aunque ya no se ni lo que digo pero es que iba a decir cabrón jejeje venga cabronazos venga vale venga chicos venga no se dejen intimidad ay dios mio ay dios mio si sabía we sabía sabía que iba a pasar algo así o sea porque ah ya lo activaron vale vale dije porque no lo activan cracks venga chicos venga uy uy y este wey trae escopeta we el manco que trae la escopeta y y brinca y brinca hacia donde están las granadas we buena we te acaban de salvar el maldito trasero perro que te acaban de salvar el trasero maldito justiciero del futuro jejeje vale eh yo creo que vamos a decir comprar esto y bueno voy a aumentar el cargador we por cualquier cosa porque ya saben que al chavi todo le pasa el brazo chaquetero perro el brazo chaquetero jejeje venga chicos venga que si se puede vamos con todo papá vamos con todo baby vamos 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 señores que si se puede vale venga venga que si se puede perros que si se puede babies orale oi 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 donde esta donde esta donde esta donde esta marcamelo marcamelo vale ya lo vi 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 muy buena chicos muy buena yo todavía como tonto buscando al que faltaba jejeje yo todavía yo todavía buscando al que faltaba jejeje vale vale a ver vamos a agarrar esto nunca esta de mas llevar un 5% mas de vida papá bueno de hecho son 10 no si de hecho son 10 osea son 100 mas 1 mas son 25 osea ok vale son bueno no me importa la cuestión es de que hay que llevar mas blindaje perro que hay que llevar mas blindaje chiquita bebe vale 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 naa wey me lo juras me lo juras wey naa wey lo habia dejado a un tiro cracks a un tiro lo habia dejado me no puede ser wey buena muy buena señores que esta es nuestra partida chiquitas bebe y el chavit nada mas con 7 kills perro vale a ver vamos a ver voy a comprar esto mejor voy a intentar no es que no mejor sabes que mejor me llevo esto la verdad vale chiquitas bebe que si se puede babies venga chicos que si se puede vamos con todo ahora les toco del otro lado crack no puede ser vale venga vamos vamos la verdad no creo que sea muy buena idea rotar pero y ese men que pedo wey va bugueado ahí tirado wey what the fuck no y justamente no wey no puede ser men y justamente me da la no wey no puede ser ah que cabron eres me voy a morir wey no ma wey eso estuvo demasiado cerca men déjame curo espérate déjame curo espérate sabes que vamos por acá de este lado mejor wey la neta wey me cago en todo no puede ser eres en serio wey no lo puedo creer men pensé que esta iba a ser nuestra ronda pero ya vi que no comienza la presión comienza la presión baby venga chicos venga que si se puede chicos venga que si se puede señores eh hay que aumentar el radio hay que aumentar el radio de la explosión wey bueno en este caso de las llamaradas ay papa venga chicos que esta es nomás wey que si nos remontan me cago en todo venga chicos esa es nuestra oportunidad de victoria vamos por la victoria agárrense de las manos y vamos por unos tacos ay vamonos vamonos venga chicos venga que si se puede agárrense de las manos y vamos por unos tacos con la señora de la esquina que cocina bien riquísimo no mames ay 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 vivo la vida loca perro que vivo la vida loca venga pon tu escudo maldito apnil wey porque no pone el escudo crack porque no pone el maldito escudo el apnil men porque no pone el maldito escudo el apnil wey no es que es que ay 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 hijo de mal hijo de su maldito venoso ay 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 hijo de tu maldito venoso púdrete perro a mi no me hace nada las llamas perro orale a chamuscarse se ha dicho perro muy buena muy buena muy buena vale 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 y me lo ganaron men muy buena chicos muy buena vamos por unos tacos perros vamos por unos tacos baby jajajajajaja